¡Gloria a Dios! 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 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y bien, hemos estado siguiendo la lectura de este libro tan maravilloso como es Génesis, principio de la creación de Dios. Y ya estamos en el capítulo 11, seguimos viendo la última parte del capítulo 9, donde fueron 950 años que vivió Noé. Y que, como siempre, por causa del pecado, de la desobediencia, de apartarnos de Dios, envejecemos y hay que pasar por este trago amargo que se llama muerte. Que para nosotros hoy, pues, es ganancia, gracias a Dios. Después de todos estos acontecimientos, dice la Escritura que los habitantes de la tierra tenían una sola lengua y unas mismas palabras. O sea que no habían tantos idiomas como los hay hoy. Puesto que los habitantes de la tierra eran bastante pocos. Ya estaban comenzando a multiplicarse. Porque eso es uno de los mandamientos del Señor que de verdad, pues, la humanidad entera, eso sí lo cumple. Y es el multiplicarse. Hacer hijos. Tener mucha descendencia. Y la Escritura dice que este grupo, pues, pequeño, que ya se estaba multiplicando, salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, pararon allí el trajinar, el camino que llevaban. Se establecieron, quiere decir que fundaron una ciudad en ese lugar llamado Sinar. Y allí vivieron durante muchos años, mucho tiempo, no sabemos cuánto. La Escritura no lo describe, pero una de las cosas bonitas que vemos aquí es que cuando dice que tenían una sola lengua, una sola palabra, es lo que Dios ha querido con nosotros en los tiempos actuales en cuanto a la vida espiritual. Volver a lograr alcanzar eso del principio. En una oportunidad estaba dándose una clase dominical en la iglesia y el hermano maestro de escuela dominical, mi hermano Adán Ortiz, él dijo que si en alguna oportunidad Dios permitiera que se reuniera su iglesia, o sea, todo lo que se dice evangélico, cristiano evangélico, en alguna parte del mundo, que se preparara alguna parte bastante amplia, claro, porque de verdad yo creo que somos millones que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y él dijo que si Dios permitiera eso alguna vez aquí en la tierra, seguramente en muchas partes de los otros mundos, como decimos nosotros, o decía nuestra abuela, allá en el otro mundo, cuando hablaban por ejemplo de países que en este momento cuando tenemos aquí las 10 y 21 minutos hay partes que de la mañana, en otras partes son las 10 y 21 de la noche, porque sabemos que sabemos que donde vivimos el globo terráqueo es redondo. Y él dijo que si nos reuníamos seguramente en algunas otras partes del mundo, todos reunidos en un solo sitio, seguramente íbamos a conseguir algunos que tuvieran la misma conducta, el mismo comportamiento que tenemos nosotros acá como iglesia Luz del Mundo. Aunque no tengan ese nombre, por ejemplo, como organización Luz del Mundo, seguramente que también conseguiríamos a otros grupos bien parecidos a nosotros en cuanto a la conducta y a nuestras normas como creyentes en el Señor. ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros aquí en Guanare, en la ciudad de Guanare, es el mismo Dios que conduce o tiene en su mente, en su haber al mundo entero. No hay más dioses, aunque muchos se llaman dioses, pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios verdadero, que fue el que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios, la Biblia, en todas partes del mundo es la misma. La doctrina y la conducta del hombre y de la mujer que quiere vivir con el Señor en el cielo, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. No tenemos que estar buscando tantas cosas por allí. Lo que tenemos que meternos de cabeza dentro de la Biblia y allí vamos a aprender y a saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y en este caso, cierro esto, diciéndole que lo que Dios quiere con nosotros es que volviéramos nuevamente al principio. Dios quiere un pueblo así, con un solo pensar, con una mente y esa mente es la mente de Cristo. Que todos tengamos la mente de Cristo, que todos tengamos un pensamiento igual. Vivir en santidad, temer a Dios, respetarlo, vivir para Él y vivir con Él por toda la eternidad. Porque nuestro propósito no es estar aquí todos los días por la radio, por la televisión, en las campañas, en los barrios. No, 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 eso es muy bueno porque eso es obediencia de Dios. El propósito mío es vivir con Cristo en el cielo y para vivir con Cristo en el cielo tengo que comenzar a vivir una vida agradable a Dios aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Para ti también es el llamado. Tú también puedes vivir con Cristo por toda la eternidad si te conduces conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! Si la gente aprovechara esa poca gente, así como esta gente en vez de aprovechar la bendición, hablaban la misma lengua, la misma palabra, el mismo idioma. En vez de aprovechar esa bendición para hacer cosas grandes, hermano, para hacer cosas grandes por la obra de Dios, se pusieron a inventar. Así hay gente, hermano, que en vez de aprovechar la fuerza de uno con el otro para ampliar la visión espiritual, se pusieron que hacer una torre que el Señor lo reprenda. Ok, vamos a continuar, le corresponde a nuestro hermano Roberto Pérez. ¡Gloria a Dios! Bien, amados hermanos y amigos, me corresponde esta mañana el versículo número 3 y el verso número 4 que dice de la siguiente manera. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¡Gloria a Dios! Bien, lo que estamos viendo allí es algo tremendo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. De verdad que estos hombres, de verdad, cuando el grupo, ¿verdad? Que cuando ya, pues, aquí ya estaban multiplicándose los inventos, ¿verdad?, de ellos y que de hacer una ciudad y una torre. Y dice que ellos querían, a través de eso, llegar al cielo. ¡Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? La mentalidad de los hombres hoy día, ¿verdad?, quizás es ser seguramente como Dios, ¿verdad? Hacer cosas hasta más que Dios, parecerse a Dios, fíjense. Por eso es que la Biblia dice, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y es tremendo, amados hermanos, esta palabra que estamos viendo en esta preciosa mañana. Este, el Señor lo que quiere es que nosotros nos pongamos, pensemos en las cosas de Él. Que nosotros procuremos siempre hacer las cosas que a Dios le agradan. Lo que de verdad al Señor le agrada. Porque hay cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? De las cosas que los hombres hacen. Fíjense, por lo menos lo que estábamos viendo hace un momento, las explicaciones de lo que hizo Noé, ¿verdad?, juntamente con sus hijos. Este, esa desobediencia, ese pecado. Bendito sea el Señor. Todo esto, amados hermanos, lo vemos aquí, ¿verdad?, cuando estos hombres empezaron entonces a construir ladrillos, ¿verdad? Hacer ladrillos para construir aquella gran torre. Una torre que, como ya dije, ¿verdad?, iba a llegar al cielo. Supuestamente ellos, ¿verdad? Pero fíjense que Dios no se los permitió a ellos. ¿Verdad? El Señor les confundió el habla, el lenguaje. Porque en aquel entonces, como ya dicen los primeros versículos, ellos tenían una misma lengua, una misma palabra. ¿Verdad? Se podían entender. Pero mire cómo el Señor hizo, ¿verdad?, lo que el Señor hizo para detenerles aquella gran obra. Bendito sea el Señor. La sabiduría, a veces, pues, va trayendo más bien atrasos, ¿verdad? Porque vemos hoy día cuántas cosas, este, lo que anteriormente hacían cien hombres, hoy lo hace uno solo, ¿verdad? Porque de verdad que es como dice la Biblia, que es necedad a la presencia de Dios. Por eso, mi estimado amigo, esta mañana, te recomendamos que tú pongas tu pensamiento en el Señor únicamente. Que Dios sea nuestro pensamiento. Bendito sea la gloria del Señor. Así que entonces, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, la paz de Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí tenemos un pastor desde el Yagual, desde el Yagual, mi hermano Alexander Acuña. Bendito sea el Señor. Bienvenido, hermano. Y súmbale ahí la palabra a la gente que te está viendo y te está escuchando. Amén, mi pastor. Es un privilegio enorme poder estar en este lugar y recibir las bendiciones, así como muchos la están recibiendo a través de la televisión y la radio. Libro de Génesis, capítulo 11, verso 5, la Biblia. Dice la palabra del Señor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Mi estimado oyente, hay cosas que los hombres hacen que realmente llama la atención de Dios. En el caso de estas personas, utilizaron la unidad de una forma equivocada, de una forma muy, pero muy equivocada. Tanto así que ellos insistieron en construir ciudad y construir torre para llegar al cielo y hacerse un nombre porque tenían temor de ser esparcidos. Ahora, no estaba mal que ellos construyeran ciudad. Tampoco estaba mal que ellos construyeran torre en la ciudad. El problema es que querían llegar al cielo y hacerse un nombre sobre el nombre de Jehová Dios. Así que Jehová Dios descendió. Descendió y miró lo que ellos estaban haciendo. Me parece entender ahora por la revelación del Espíritu Santo que estas personas trabajaban afanadamente y el Señor les miró y les dijo, ¿Cómo estáis así de afanado? Usando la unidad. En vez de construir algo edificativo, están construyendo su propia destrucción. Así que por amor a ellos Dios permitió una manifestación entre ellos. Una manifestación de confusión. Quiero decirle a todos los que están ahora mismo recibiendo esta palabra. Dios está interesado en que usted mantenga la unidad familiar. Dios está interesado en que usted tenga unidad en la casa de oración donde asiste. Dios está interesado en que usted tenga unidad colectiva. El caso es que la unidad debe ser usada o utilizada para obtener grandes logros que contribuyan a la bendición y que nos pueda conducir a Dios que nos las ha dado. Si la unidad va a construir a una destrucción, Jehová Dios Todopoderoso les va a confundir. Necesitamos recibir la presencia de Dios para bendición en nuestra vida. Cuando ella descienda, necesitamos aprovechar esa presencia. La presencia de Dios está sobre nosotros para impactar nuestros corazones y nuestra vida a fin de que podamos ver días buenos y podamos salir de la contaminación pecaminosa y podamos tener el favor de Jehová. En el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 5, la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estas personas no encomendaron a Jehová su camino. Cuando descendió la presencia de Dios fue para confundirlos y esparcirlos. Hoy usted y yo podemos encomendar el camino nuestro a Jehová y cuando la presencia de Jehová Dios descienda será para mantenernos unidos para que podamos ver su gloria y para que podamos ver días buenos. Que el Dios Todopoderoso nos dé entendimiento y podamos encomendar nuestro camino a su presencia. Dios nos bendiga y nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? Claro, ¿y cómo estará el cielote? ¿Cómo estará el cielote? Seguro que se están gozando, hermano Henry. Seguro que sí, hermano Henry. Sí, señor. Continuamos entonces con nuestro hermano, el pastor Carlos Campaña, en el nombre del Señor. Zúmbel, hermano. Bien, Génesis 11, versos 6 y versos 7, dice de la siguiente manera, y dijo Jehová, que aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, pues bien, veamos claramente aquí de que el lenguaje une a las personas. El lenguaje reúne un grupo que piensan en torno a una idea y comparten los mismos pensamientos. El lenguaje es vital. El lenguaje es la manifestación principal de una cultura específica. Los países latinos hablamos el español, ajá, que heredamos pues de los españoles y así se extendieron estos lenguajes alrededor del mundo. Pero el lenguaje ha facilitado, por supuesto, y facilita y facilitará siempre la comunicación en las personas. Es una herramienta poderosísima que para el servicio de Dios es tremendamente útil. Tanto de que Dios se comunica a través de su palabra. Tanto que la palabra de Dios es Cristo, como dice la Escritura, y el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Así que la palabra, el lenguaje, es una manifestación vital en cuanto a la comunicación que tienen los seres humanos en medio de las masas. Pero se puede usar para lo bueno y se puede usar para lo malo. Y es aquí entonces de que la comunicación le sirvió a ellos para unar criterios, ideas y aglutinarse todo este conjunto con una sola meta y es llegar al cielo. Aquí nosotros vemos que el ser humano es religioso y siempre para acercarse a Dios tiende a construir, elaborar sus propios caminos. Ellos pensaron que esta era la manera más adecuada para acercarse a Dios y quisieron hacerlo así, de esta forma. A nosotros hoy día puede parecernos cómico, pero en aquel tiempo no era cómico y la verdad es que ellos comenzaron una, toda una labor de ingeniería para hacer una torre que le acercara a Dios. Cuando Dios ve cómo ellos se habían unido alrededor de esta idea, entonces Dios interviene. Leíamos nosotros en el verso 6, y dice, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, porque tienen un solo lenguaje y pueden comunicarse. Cuando los seres humanos se reúnen alrededor de una idea y se ponen eso entre ceja y ceja, difícilmente algo echará para atrás aunque los liquiden, aunque los maten de ese pensamiento. El día de hoy hay religiones que conciben dentro de sus doctrinas aún matar o eliminar a una persona que no piense como ellos en esa religión. Jesucristo nunca quiso eso, ni Dios tampoco. Así que no pueden basarse en la Biblia, en que en la Biblia hay guerras y esas cosas para ellos sencillamente concebir tales ideas tan criminales. Recordemos que los más grandes religiosos del mundo han sido también grandes criminales y grandes crímenes en nombre de Dios han asolado a la humanidad en tiempos tremendos, tiempos tremendamente negativos. Entonces, cuando los seres humanos se reúnen alrededor de una idea y se proponen algo difícilmente aunque la vida les cueste van ellos a echar hacia atrás la idea que tienen entre Gisega. Por eso Dios decide sencillamente hacer una una hace una aparición extraordinaria y provoca en medio de ellos que ellos no se entiendan la lengua. Con ese solo pensamiento ellos sabían que Dios sabía que ellos podían agregar mucha contaminación a la verdadera búsqueda de la verdad. Por tanto, Dios decidió entonces esparcirlo. Ahora bien, dice, descendamos pues y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y pregunto, señor televidente o radioescucha, pregunto, ¿con quién está hablando Dios? que dice Dios descendamos y confundamos la lengua de cada uno. En cierta oportunidad hablaba con con otra persona y me decía, bueno, Dios está hablando con claro, como él decía que solamente es Jesús, Jesús y nada más que Jesús y es Jesús solo es Jesús, entonces estaba hablando y mirando hacia arriba y con quién estaría hablando y viene a su mente una idea y dice, con los ángeles, estaba hablando con los ángeles, por eso que dice descendamos y confundamos, yo le digo, es una herejía, es una falsa doctrina, ¿cómo va a ser que eso es una falsa doctrina? ¿Cómo usted se atreve a decir cosas semejantes? Por la razón de que en Génesis 1 26 dice también Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿con quién está hablando allí? ¿es con los ángeles? No, 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 es falsa doctrina, pero ¿por qué usted dice cosas semejantes? Porque Dios es el creador y Él no necesita de los ángeles para que le ayuden a crear, los ángeles son criaturas creadas por Dios, si bien son espíritus, son criaturas creadas por Dios y ellos no crean, el único creador que señala la escritura es el Dios todopoderoso, pero ¿con quién está hablando? Está hablando sencillamente con, recordemos que Dios es un Dios que tiene una manifestación trina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así que Dios está creando con su palabra y su Hijo Jesucristo está juntamente con Él, Él es Dios, de tal manera que Dios cuando está hablando está dialogando precisamente con su Hijo, con el Espíritu Santo, muy bien, de tal manera que cuando Dios dice descendamos y confundamos el habla sencillamente del hombre para que ninguno se entienda a sí mismo, interviene de una forma poderosa para que se pueda detener esa labor que el hombre está realizando. Quiero sencillamente terminar con esto, el lenguaje nos une, el lenguaje nos une y por eso Jesús nos enseña a nosotros un solo lenguaje, el que está en la Escritura conforme la vida que Él vivió. Seamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, los que tengamos un solo sentir y hablemos siempre una misma cosa y nos mantendremos también sencillamente con esa clara y bien definida idea de que sencillamente nosotros sabemos en quién creemos y por tanto sabemos hacia dónde vamos, creemos en Cristo y vamos hacia el cielo, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Y ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos, 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 ahora corresponde al pastor Benjamín. Seguimos con esta enseñanza preciosa, me tocó el verso número 8 del capítulo 11 y dice así, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Siempre Dios pues quiere mejor o lo mejor para la humanidad, esta gente pues había pensado en formar esta torre para llegar al cielo, pero como Dios conoce todo y sabía que de esa manera aunque ellos no iban a desistir pero quizás iba a causar un problema más grande entonces Dios confunde la lengua aquí de ellos y entonces ellos no se entendieron y dice que los esparció por toda la tierra Dios siempre tiene un propósito maravilloso entonces Dios los esparce por toda la tierra con un propósito cada uno ya hablaba su propio lenguaje el lenguaje pues que Dios le dio a cada uno de ellos y así pues se fueron formando las naciones que hoy tenemos diferentes tipos de hablar no hablamos el mismo idioma nosotros hablamos pues la lengua española pero eso es para predicar la palabra de Dios entonces Dios quiso lo mejor para ellos aquí los los hizo ir por toda la faz de la tierra los regó quizás ahí salió nuestra lengua y hoy nosotros aquí en Venezuela pues predicamos la palabra del Señor como Dios nos la ha dado en nuestra propia lengua decimos pues que que tenemos un Cristo vivo que cambia y que quiere lo mejor para el ser humano lo que tenemos es que atender a esa palabra y como decía nuestro hermano Juan Flores meternos de cabeza en la Biblia si queremos alcanzar la salvación no hay otro medio para llegar al reino de los cielos sino Jesucristo y Jesucristo es la palabra Jesucristo es el camino Jesucristo es todo o sea que no tenemos para donde ir a buscar la salvación ni tenemos que inventarnos tantas cosas para querer llegar al reino de los cielos lo que tenemos es que agarrar este manual de la palabra de Dios y como está escrito en nuestro idioma quererlo entender pedirle conocimiento a Dios y que nos abra el entendimiento para conocer esa palabra maravillosa así que amigos ustedes tienen que estar interesados a conocer la palabra de Dios que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde el remate le corresponde al hermano Jesús la riva bien nos encontramos en Génesis 11 me corresponde el versículo número 9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra bien vemos como aquí Jehová inteligentemente consigue una salida favorable porque en versículos anteriores dice que nada les haría desistir de lo que ellos estaban pensando ¿de quiénes? bien de todas las personas que se encontraban en el oriente y salieron y en su camino encontraron una llanura una tierra de Sinara y se encontraban unidos y hablaban una sola lengua y pienso yo que por tal razón se enaltecieron y dijeron bueno vamos a edificar aquí una ciudad imagínese usted la osadía vamos a construir una torre que llegue al cielo o sea yo me imagino que que ellos dentro de su arrogancia creían aquello posible ni el más alto de los rascacielos de hoy en día con toda la tecnología y toda la ciencia aumentada logra llegar a un ínfimo porcentaje cerca del cielo entonces Jehová bajó y observó lo que ellos estaban haciendo y dijo bueno los voy a esparcir por toda la faz de la tierra y voy a confundir sus lenguas para que ninguno entienda lo que el otro está hablando a mí no se me hubiese ocurrido una idea mejor y de esta manera pues logra él persuadirlos imagino que ninguno se dio cuenta ni siquiera de lo que estaba sucediendo de lo que estaba aconteciendo a lo mejor se olvidó de aquella idea superflua vaga o loca de construir una torre que llegase al cielo vemos como Dios nos induce por el camino correcto de la mejor manera de la mejor forma logrando mantener la alegría en nuestros corazones no obstante es importante aprender otras lenguas para que en el camino cuando usted logre comunicarse con otras personas de otras tierras sea entendido a mi juicio Dios aunque confundió las lenguas creó un lenguaje que es el lenguaje del amor es el lenguaje que tenemos que tener presente siempre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si nosotros pregonamos y hablamos ese lenguaje creo que vamos a ser entendidos en cualquier parte de la tierra que nos encontremos llévelo presente el amor siempre primero amese usted y si usted logra amarse a usted mismo usted va a amar a su vecino a su compañero o a su prójimo que Dios le bendiga y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué se nos queda de todo esto? Importante lo que hemos aprendido acerca de que nosotros lo que nos propongamos hacer lo que dos o tres se ponen de acuerdo deben hacerlo lo hacen ¡Amén! pero siempre debemos unir esfuerzo para las cosas buenas el Señor le gusta eso porque dice Él dice que vio que eran uno ojalá que la iglesia del Señor hoy día para los buenos se unieran así una sola como una sola persona y con un mismo lenguaje que no sea que uno dice una cosa el otro dice otra cosa sino que todos nos pongamos de acuerdo para las cosas buenas bendito sea el Señor gracias a Dios por esta palabra maravillosa y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesucristo lo dijo que sean uno así como tú y yo somos uno hablando de la divinidad de Jesús uno en el Padre en la unión con el Espíritu Santo del Señor excelente enseñanza la primera de hoy y cuando usted está haciendo propósito y las cosas no salgan bien y tengan problemas confíe en el Señor de que todo lo va a guiar el Señor porque era una locura que estaban cometiendo hermano Juan porque cuando llegara a las alturas no podían ya respirar y entonces Dios pues tenía sus propios planes cuidado con su propósito que usted tenga un propósito y ve que las cosas no salen bien allí está Dios ayudándole nosotros tenemos que aprender todo esto vamos a leer con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo en el capítulo 6 del libro de los jueces verso 24 al 31 y dice a su letra y edificó allí que deón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas y aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová a tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificarlo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Jehová tomó diez hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros ¿quién ha hecho esto? y buscando e inquiriendo le dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿defenderéis su causa? cualquiera que contienda por él que muera esta mañana si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar Padre gracias Señor por esta palabra es una palabra edificativa utiliza nuestro hermano como lo hiciste en la primera enseñanza creemos Dios mío que muchos están recibiendo el beneficio gracias porque lo estás haciendo ayúdalo en el nombre de Jesús amén amén bendito sea el Señor aquí continuamos ahora vamos a la segunda enseñanza del día de hoy permanece aquí el cielito amén está el cielito todavía y los pastores están también aquí la gloria sea del Señor amén bueno hermanos queridos aquí estamos viendo que es algo importante reconociendo el agradecimiento que hace Gedeón porque usted sabe que el ángel se le apareció entonces Gedeón quedó todo asustado porque él dice ahora si verdad que me muero me muero me muero me muero porque he visto a Dios he visto a Dios así que estoy muerto estoy muerto así lo dijo Isaías cuando se le reveló el Señor cuando en el templo se le presentó Dios y dice dice que Isaías cuando vio eso él dijo soy hombre muerto se pegó un grito asustado hermano porque vio en el templo vio a Jehová y él no le quedó otra alternativa que pegaba un grito soy hombre muerto bueno Gedeón estaba asustado también porque había visto el ángel de Jehová usted sabe cuál es el ángel de Jehová el mismo Cristo bendito sea el Señor y dice que edificó allí Gedeón altar a Jehová lógicamente de agradecimiento hermano tenemos que ser agradecidos y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová lo llamó Jehová Shalom aquí dice Shalom este de repente significa lo mismo que Shalom es paz puede ser este puede ser no no le aseguro pero de repente sea lo más factible verdad Jehová Shalom Jehová Shalom es Jehová paz Jehová paz entonces el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas hasta el día de hoy dice aquí la Biblia dice el verso 25 aconteció que la misma noche le dijo le dijo Jehová toma toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él el señor es detallista él es detallista y él le gusta las cosas bien ordenadas y aquí dice que Jehová le habló le habló y dice le dijo toma un toro del ato de tu padre porque del padre porque el padre era el que se había metido en tremendo problema con Dios se había puesto a adorar imágenes tenía altares prohibidos y dice el segundo toro de siete años ese era un ternerito un becerrito pues de siete años nada más de siete años y derribe el altar de Baal que tu padre tiene es una orden hermano es una orden ok presenta el holocausto agarra un toro otro toro de siete años y de donde lo iba a agarrar lo iba a agarrar de la finca del papá de la finca del papá y dice y y corta también la imagen de acera que está junto a él y edificó altar a Jehová y edifica perdón edifica altar a Jehová tu Dios en el nombre en la cumbre perdón en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifica sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrá que habrás cortado en una orden en una orden hermano nosotros no estamos no estamos este para decirle a la gente bueno que destruyan las imágenes no 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 nosotros nosotros tenemos algo bien claro las imágenes lógicamente son una son una maldición en las casas pero nosotros no vamos a llegar a ninguna casa donde tengan una imagen ahí agarrársela y tirársela contra el suelo y destruírsela no no ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es predicar el evangelio porque el evangelio liberta a los idólatras hoy día tanto evangélicos que habemos que quizá adorábamos cositas de esas pero nosotros gracias al señor que cuando llegó la palabra el señor mismo se encargó de destruir esas imágenes en nuestro corazón y las sacó definitivamente no es que usted hermano de repente está recién creyente y dice bueno Gedeón destruyó la imagen destruyó esto destruyó voy a no señor no no señor en estos días cuando dañaron la imagen ahí en Barquisimeto de la de una de las la pastora y entonces decían que podían ser los evangélicos no nosotros los evangélicos no metemos en esa cosa no señor no esos son otro tipo de personas nosotros los cristianos respetamos respetamos porque nuestra lucha no es contra esas imágenes nuestra lucha es lo que trata de sacarle a usted de su corazón esa maldición de la imagen no es de quitarlo por ahí donde nos ponen no eso no hace nada como vamos a meter nosotros con una imagen eso no hace nada tiene ojo y no ven tienen oído y no oyen tienen boca y no hablan tienen manos y no tocan palpan y entonces tienen pies y no caminan tienen pies y no caminan que vamos a hacer nosotros con ponernos en contra de una imagen no tranquilo nosotros luchamos para que salga de su corazón porque mientras que usted no saque las imágenes de su corazón ahí está la maldición estampada por eso Dios le habló a Gedeón menos más que era su propio padre era su propio padre el padre de Gedeón el cual había caído en la idolatría había hecho altares entonces Jehová manda a Gedeón no hay mejor cuña que la del mismo palo era su hijo era su hijo y no puede decirle no agarre ese toro no agarre no señor era su hijo por lo tanto tenía libertad para hacerlo y dice sacrifica tomando el segundo sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado para que sirvió la imagen de acera de leña de leña sirvió es que para eso que sirve para para leña y y Jehová le dio agárrala ahí prepara el altar ahí con eso te va a servir de de carbón te va a servir de de combustible para que el holocausto salga bien bueno hermanos queridos las cosas que el que el diablo pone entonces sucede que Dios la utiliza para su servicio para su servicio y dice el verso 27 entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus de sus siervos e hizo como Jehová le dijo más temiendo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche que pasa ahí hermano Henry bueno 27 y el 28 bueno Gedeón recibió una palabra no solamente cuando estaba trabajando en el lagar que decía que era pobre se le apareció el señor pero le vuelve a aparecer el ángel de Jehová luego que le ofrece sacrificio en horas de la noche dice aconteció en la misma noche le viene otra ordenanza la vida dice el renglón tras renglón mandato tras mandato Dios le da una orden a Gedeón y ahora le vuelve a decir para que tome el segundo toro de la familia del papá pues el segundo toro y vaya lo haga él tuvo temor de hacerlo de día por conciencia de su papá busca diez hombres y dice entonces Gedeón tomó diez hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo la importancia que nosotros debemos de entender que las cosas hay que hacerlas como Jehová dijo como Jehová nos manda como lo hizo con Noé le dijo el arca tendrá tres pisos y le hará esta medida tantos codos de aquí tantos codos de este lado las cosas de Dios hay que hacerle caso y dice que Gedeón temiendo siempre ese problema de Gedeón los nervios dice que temiendo hacerlo de día entonces por la cuestión de la familia de su padre lo hizo de noche este este Dios llamado acera eran generalmente árboles en muchas partes se describe como árboles donde la gente adoraba los árboles por eso agarraron aquel imagen de acera y lo cortaron la gente que llegaban todos los días a dorar un árbol llegó Gedeón lo cortó y al otro día fueron viendo solamente lo que significa la raíz de aquello y dice por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron es aquí que el altar de Baal estaba derribado se cayó aquel tremendo árbol y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro que había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado mire lo que es Dios Dios le dijo el segundo toro porque el primogénito el primogénito toro siempre le pertenece al Señor de todos los animales el primogénito es el Señor entonces vamos a agarrar el segundo toro vamos ya tu papá agárralo vete con 10 hombres decidió irse con 10 hombres tumbó el árbol aquello hizo lo que se llama una parrillada y cuando la gente se levantaron en la mañana seguro el olor a carne y cuando vieron que tampoco estaba su ídolo aquel lugar entonces se pusieron muy bravos en Mono Juan y Señor hermano Lozada que te dice ahí el siguiente versículo 29 el 29 y se dijeron unos a otros quien ha hecho esto y buscando e inquiriendo e inquiriendo le dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron dijeron a Joás que le dijeron saca el 30 dice saca tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él o sea que aquí lo pusieron contra la espada y la pared al padre de Gedeón pero gracias a Dios que la palabra de Dios cuan buena es a su tiempo Dios siempre le hace abrir al hombre de Dios la mujer de Dios para para defenderse en un momento de esto y bueno aquí buscaron al culpable el que había derribado la imagen pero Dios siempre mete la mano por su pueblo dice que nosotros tenemos tranquilo que él peleará por nosotros si señor bendito sea el 31 hermano Levi dice y Joab respondió a todos los que están junto a él contenderéis vosotros por Baal defenderéis sus causas cualquiera que contiende por él que muere esta mañana si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar aquí el padre identificado como ya dije el hermano Lozada porque Dios sabe dar palabra e inmediatamente le dice bueno si verdaderamente es un Dios porque no se defiende él mismo y es una buena pregunta que nos podemos hacer nosotros en este día y es una buena respuesta que pudiésemos ahora estar dando a aquellas personas que le gusta tener esos nichos y que le gusta adorar a estos dioses que tienen ojo que no ven que tienen oídos que no oyen que tienen boca y que no hablan a ver por qué será que está sucediendo esto y esto no tan solo había sucedido una sola vez mucho antes y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta con el arca nosotros nos podemos dar cuenta que el arca cuando estaban Samuel y cuando estaban los hijos de Eli fue el arca capturada y la metieron también allá en el altar de Dagón y dice las escrituras que lo tumbó por varias veces y no tan solo que le tumbó le quitó la cabeza para probar que Dios es mayor que Satanás y que esas imágenes que son de acera que son de madera que son de yeso no tienen ningún significado el doctor Puerta ha contado y con esto termino no concluyo el doctor Puerta ha contado aquí que la mamá de él les había ofrecido varias veces a sus hijos y lamentablemente salían con problemas y el día que la quebró descubrió que por dentro lo que tenía era un pedazo de alambre y estaba hueca ¿por qué? porque eso es material y la Biblia dice que los que la adoran son iguales a los que la fabrican y todo aquí nos está enseñando este hombre le digo bueno que se defiende ¿y cómo se va a defender? lamentablemente no se puede defender porque Dios es un Dios verdadero y este Dios era un Dios falso y no tiene vida el único que tiene vida es Jesucristo y te lo ofrecemos bendito sea el Señor que bueno muy bueno el consejo de este Joás ¿no? muy bueno el consejo sí señor pero si es un Dios bueno que se defienda pues que se defienda si es un Dios tiene que defenderse muy bueno muy bueno eso hay imágenes que tienen que estarlo defendiendo por lo menos cuando cargan allá al Cristo al Jesús de al Nazareno de Achagua mire si la gente que lo lleva aquí en el hombro se llega a salir se vuelve triza se vuelve triza ¿por qué? porque es un muñeco pero la gente no entiende eso no entiende eso así que gracias a Dios que nosotros el Señor nos ha abierto nuestros ojos y vemos la realidad el único que tiene poder se llama Dios acompañado de Jesucristo y del Espíritu Santo amén amén y gloria a Dios 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 bueno vámonos a la conclusión Con la tercera enseñanza ¿Cómo es que usted dice hermano Juan? El tercer plato El tercer plato Estamos estudiando Ruc Son los tres libros que usted tiene que familiarizarse con los matutinos Ruc, Jueces y Génesis Todo del Antiguo Testamento Pero todos ellos hablan acerca de la figura de El Divino Jesús, el Mesías Todo esto es una representación de lo que hace el Mesías No pudo Noé, no pudo Adán Ahora Cristo es el primer Adán Cristo es el Adán para nosotros hoy en día Hoy en día cada uno de ellos nos representa a nosotros Nosotros somos los Gedeones de hoy Que vamos a demostrarle a la gente que nuestro Dios está con nosotros Amén Y los Ruc Y las Ruc Y las Ruc 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 Vámonos entonces con el capítulo 2 Del versículo 1 al 8 Vamos a pedirle al evangelista Levi García Que nos ayude con la lectura de la palabra Usted abra su Biblia Abra su Biblia Lea los versículos a versículos Porque esto es importantísimo Esta es la línea de los de Zen Los Semita Donde aparece nuestro Señor En la genealogía Jesucristo nuestro Salvador Amén Leemos con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Tenía Noemí un pariente De su marido Hombre rico de familia de Elimelec El cual se llamaba Vod Y Ruth La Moabita dijo a Noemí Te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espiga En pos de aquel A cuyo ojo Hallaré gracia Y ella le respondió Ve hija mía Fue pues Y llegando Espigó En el campo En pos de los segadores Y aconteció Que aquella parte del campo Era de Vod El cual era De la familia De Elimelec Y aquí que Vod Vino de Belén Y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros Y ellos respondieron Jehová te bendiga Y vos dijo A su criado El mayordomo De los segadores ¿De quién es esta joven? Y el criado Mayordomo De los segadores Respondió Y dijo Es la joven Moabita Que volvió con Noemí De los campos De Moab Y ha dicho Te ruego que me dejes recoger Y juntar Tras los segadores Entre las gavillas Entró pues Y está desde por la mañana Hasta ahora Sin descansar Ni aún Por un momento Entonces Vod Dijo Arru Oye Hija mía No vayas A espigar A otro campo Ni pases De aquí Y aquí Estará junto A mis criadas Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Creemos que esta Tercer enseñanza Va a ser Muy buena Porque el fin del negocio Mayor que su comienzo es Utiliza a tu siervo Y que los enfermos Sigan siendo sanados En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Gloria al Señor Bueno hermanos queridos Aquí en el caso De Ruth De verdad La Biblia dice Que los pasos del justo Son guiados por Jehová Amén Y de verdad Esta mujer Llamada Ruth El Señor La está guiando Sus pasos Gloria al Señor Dice que Llegó allá A Israel A Jerusalén Y entonces El Señor Le estaba Aparejando El camino Dice Tenía noven Un pariente De su marido Hombre rico De la familia Del Himile El cual se llamaba Vos Hermano Esta muchacha Yo puedo observar Que ella Ella no andaba Buscando marido Ella no andaba Buscando hombre Ella andaba buscando Era la bendición De Dios Amén Esa es la diferencia De hoy día De hoy día Porque hay los fracasos Porque hay veces Que se ponen a buscar Cosas fuera De la voluntad De Dios Ruth Ruth No estaba buscando A vos Ruth Estaba buscando Era la bendición De Dios Amén Pero Fíjense ¿Por qué? Porque ella era humilde Ella era una muchacha Que vio en su suegra Vio en su suegra Que era un ejemplo Vio en su suegra Algo grande Y ella se le pegó Ahí como un chicle Mano Y dice No Esta doña Tiene que tener una bendición Es la suegra Hay algunos Que no quieren Algunas mujeres Que no quieren a la suegra Pero esta Esta Ruth Esta Ruth Se le pegó A alguna cosa buena Tendrá la suegra Por Mire Y era tanto Tanto Aquella mujer Que estaba dispuesta A obedecerle A su suegra Que dice el verso 2 ¿Cómo dice el verso 2? Y Ruth La Moabita Dijo a Noemí ¿Qué le dijo? Te ruego Que me dejes Ir al campo ¿Y entonces? Y recogeré Espigas En pos de aquel Cuyo ojo Allá de gracia Y ella le respondió Ve Hija mía Una muchacha Sumisa Son pocas Las de hoy Una mujer Sumisa Te ruego Le dice ¿Cómo le dice hoy día La Las nueras A su suegra? ¿Qué le importa a usted? Ahí Apártese De mi camino Esta Ruth Inteligente Inteligente Y Dios honra A los que le honran Amén Calla ahí Está la mujer ¿Será que me deja ir? Ahí Ni sabía Donde iba Hoy dice Y Ruth La Moabita Dijo a Noemí Te ruego Que me dejes Ir al campo Y recogeré Espiga Ella iba a trabajar No iba a lucirse En la calle No iba No andaba Vagueando No Sino que iba Buscando la bendición De Dios Amén Y que le dijo Ella hermano Henry En la última parte Del versículo Ve Hija mía Eso Se fue con la bendición De Dios La suegra Le echó la bendición Ojalá que esto Nosotros podamos Aprender de esto Es que el siervo Y la sierva Del Señor Son humildes Somos humildes Y somos obedientes Amén Podemos estar En medio de los leones Pero sucede Que no nos hace nada ¿Por qué no nos hace nada? Porque nosotros Somos obedientes Al Señor Entonces el Señor Le tapa la boca A los leones Así como lo hizo Con Daniel Cuando el caso De Daniel Por eso es importante Importante ser Obediente Al Señor El verso 3 Hermano Juan Flores ¿Qué dice el verso 3? El verso 3 El verso 3 Fue pues Y llegando Espigó en el campo En pos de los cegadores Y aconteció Que aquella parte Del campo Era de vos El cual Era de la familia De Elimele ¿Qué aportas tú ahí? Bueno Lo que está escrito Mi armado Juan Es que En la ley El Señor Había estipulado Eso En cuanto a la A la ciega Y era que Cuando estaban Espigando O recogiendo La cosecha El Señor Había dicho Que Las espigas Que quedaran Que cayeran No las recogieran Los que estaban Trabajando Como segadores Sino que las dejaran Allí Para que Los pobres Recogieran Y obtuvieran También Alimento Para ellos mismos Entonces Aquí se está cumpliendo La palabra Como nosotros sabemos Ya pues Que lo grande Lo maravilloso Lo eterno Es nuestro Dios No hay quien Se pueda comparar A él Entonces Esta muchacha Ruk Fue con la bendición De Dios Y la aprobación De su suegra Y resulta Que aquí Pues consigue La bendición De que Llegó a cegar Era exactamente Familiar Del esposo De ella El cual había muerto Amén Que bueno Y el patrón El patrón Era buena gente También Amén Amén Y ese verso 4 Hermano Jesús Arriba El verso 4 Ve lo que Como se porta Un verdadero patrón Como el saludo No llega matando A la gente Golpeándolo Como llegó Como llegó Vos ahí Donde estaban Los obreros Y dice He aquí Que vos Vino De Belén Y dijo A los cegadores Jehová Sea con vosotros Y ellos respondieron Jehová Te bendiga Es un claro ejemplo De como Un hombre de Dios Debe comportarse Cualquiera En otras circunstancias De repente Llega A A su hacienda Y ve personas Que no corresponden A su A su tren de trabajo O a sus obreros Y de repente Pensarán Oh ya Me están invadiendo Y llega Con un arma En la mano Y insulta Sin antes Preguntar Por allí Había un dicho Muy malo Por cierto Que decían Dispara Y después Pregunta Pues yo Les diría A esas personas Que piensan De esa manera No dispares nunca Pregunta siempre Llega Como hombre De Dios Fíjese Que él Se había dado Cuenta Que estaba Esta muchacha Allí Pero él Primero llegó Bendiciéndoles A los trabajadores Dijo Jehová Les bendiga Y como fue Una Un saludo Amable Pues obviamente Recibió también Una respuesta Amable Favorable Y eso edifica El alma Amén Luego Que se dirigió De esa manera A sus trabajadores Él preguntó ¿Quién es esta muchacha? ¿De dónde ha salido? Pero con aquella caballerosidad Que lo caracterizaba Y es de esa manera Que Dios nos manda A actuar No es de otra Porque nosotros Como creyentes Debemos demostrar Que tenemos a Dios En nuestros corazones No nos podemos comportar Como un mundano cualquiera Que anda por allí Atropellando Al que se le encuentre En el camino O pateando Al que ve allí No No podemos actuar De esa manera Tenemos que tener presente Siempre La palabra De Dios Amén Fíjese que Vos llegó Echando ojo Viendo a los obreros Saludó y todo Pero Vio algo ahí Que le llamó la atención Fue entre tantos hombres Una chica Una dinamita Una dinamita Metía ahí Y dije No Y quien es esta joven Y empezó a investigar Empezó a investigar Algo Como se dice Ya el Señor Tenía eso ahí Preparadito Hermano querido El verso 5 Y dice Vos digo a su criado El mayordomo De los cegadores De quien es esta joven De repente No tenga dueño De repente No tenga dueño Así que Él andaba buscando También una Estaba buscando Una becerrita Entonces dice Y el criado Mayordomo De los cegadores Respondió Y dijo Como dijo Es la joven Es la joven Moabita Que volvió Con Noemí De los campos De Moab Y ha dicho Le dicen Y ha dicho Como había dicho Ella Te ruego Que me dejes Recoger Y juntar Tras los cegadores Entre las cabillas Entró pues Y está Desde por la mañana Hasta ahora Sin descansar Ni aún Por un momento Tremenda Carta de recomendación Lo que dice tú Manuel Alexander Tremenda Carta de recomendación Extraordinaria carta Extraordinaria carta De recomendación Pastor Amado Ciertamente Cuando las personas Tienen una respuesta Fresca En la dirección Del Señor Y sueltan Una bendición Es digno De recibir Una bendición Vos llegó Bendiciendo Dios les bendiga Y a él Le respondieron Jehová Te bendiga También Así que La bendición No solamente Vino en el verbo En la palabra Sino que se hizo Material Y fue mirando A esta preciosa Joven Amén La importancia De tener un buen Testimonio La gente No le dijeron Mira Tiene la cinturita De avispa Tiene la cara Muy bonita Anda vestida Como una princesa No Le dijo Mira Llegó aquí Pidiendo trabajo Que la dejáramos Espigar Que importante Eso El hombre Le llamó la atención Esa broma Por eso Que usted Cuando se vaya a casar Y le está echando El ojo A la chama Pregunte Si es trabajadora Pregunte Para ver Si es verdad Que sabe Hacer arepa Ajá Mirele las uñas Ajá Pregúntele Si sabe Hacer un arrocito Así sueltecito Como lo hace Mi esposa Upa Mano Juan Pregúntele Pregúntele Si sabe Si sabe Arreglar la cama Arreglar Para tener la cocinita Bien limpia Pregúntele Para ver Porque parece ser Que alguna No todas Yo sé que Aquí en Guanareca No hay de esas Que se la pasan Arreglándose las uñas Tienen tiempo Para pasar Medio día En un espejo No es que la estoy criticando Y no es que estoy diciendo La verdad Viendo novelas Se ponen a ver novelas Y algunas se casan Y el esposo Tiene que llegar A hacerle la comida Porque no tuvo tiempo Y el pobre Me viene de la calle De trabajar Y entonces llega A hacer una arepita Para comérsela O si no le dice Bueno Ahí hay pan Hace un sándwich Te lo comen Yo estoy muy ocupada ¿Ocupada en qué? Echándose pintura En la cara Arreglándose las uñas Eso es importante Que recomendación Dan Dan Por esa muchacha Con la cual Usted se va a casar Y también Las muchachas Deben preguntar Por el Por el penco Que se le va a pegar atrás Que de repente Sea un madre flojo Entonces hay que preguntar Hay personas que no preguntan Se enamoran Y ni siquiera preguntan ¿Cómo será ese muchacho? Preguntarle a alguien Sino que así Como Como cochino Entreconuco Y después Entonces están llorando Ay yo no sabía Que ser así Nadie me lo dijo Pues si tú no preguntaste Cálatelo ahora El verso 8 Y terminamos Ya estamos rematando Se nos terminó el tiempo Bueno hermano Juan Esta es una empresa de Dios Aquí hay un plan de Dios Y yo pienso Que esta compañía Acá Esta hacienda Era de evangélicos Encontramos A un patrón Saludando Con amabilidad Y encontramos A un mayordomo Dando repuestas Tenía la repuesta Y encontramos A una mujer Diligente Eso es lo que tiene que suceder En las empresas cristianas Por eso lo aconsejamos A los empresarios Que busquen cristianos Pero que sean Verdaderos cristianos Por los frutos Lo conoceréis Y que dijo vos A Ruth Oye hija mía No vayas a espigar A otros campos ¿Quién va a querer Que se le vaya Un empleado De esa manera? Un empleado diligente Nadie lo quiere perder Pero un empleado Que está al ojo El que está al ojo Sabe lo que hace Cuando el patrón se va Él se sienta por allá Y cuando el patrón viene Se echa agüita Para que lo ven así Como que si está sudado No señor Esta era una empleada Diligente Dirigida Por el señor Aquí está una enseñanza Para nosotros Y él le dijo No voy a espigar A otro campo Ni pase de aquí Y aquí estará junto A mis criadas ¿Por qué le digo? Y es lo que yo No lo dice la Biblia Pero es lo que yo estipulo Es lo que yo estoy observando ¿Por qué le digo? Y aquí estará junto A mis criadas Porque me imagino Que la conducta De esta muchacha Iba a enseñar A las otras Y es lo que nosotros queremos Que la conducta del creyente Gane otros creyentes Que no vean creyentes Perezosos Ni creyentes Que anden Instinto de mundanalidad Sino creyentes Que sean buscadores de Dios Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Y él ¡Gloria a Dios! 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 Esto se va a quedar aquí Usted Usted Que quiere Tener un futuro Maravilloso Como lo tuvo Ruth Sea varón O sea hembra La única manera De tener un futuro Maravilloso Y ser diligente Ser aplicado Ser una persona Este Saber Conducirse O saber hablar La única manera De hacerlo Es con Jesucristo En el corazón Así que ya Para rematar Queremos Hacer una oración Para que el Señor Entre en su corazón Lo salve Y lo haga Nueva criatura Y empieza a ser Diligente En las cosas Del Señor Póngase la mano En el corazón Y vamos a orar Por ti Para entregarte Al Señor Padre Gracias te doy Dígalo conmigo Señor Gracias Señor Gracias En este momento En este momento Reconozco Reconozco Que soy pecador Que soy un pecador Señor Señor He oído tu palabra He oído tu palabra Y yo creo que es verdad Y yo creo que es verdad Yo quiero ser diligente Yo quiero ser diligente Yo quiero ser de ejemplo Yo quiero ser de ejemplo Yo quiero decir la verdad Yo quiero decir la verdad Y andar en la verdad Y andar en la verdad Yo quiero servirte Señor Yo quiero servirte Señor Por eso en este momento Por eso en este momento Te recibo en mi corazón Te recibo en mi corazón Incribe mi nombre Incribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Soy de Cristo Soy de Cristo Señor Ayúdame Ayúdame Para dejar los vicios Para dejar los vicios Para apartarme del pecado Para apartarme del pecado Señor Gracias Señor gracias Porque yo sé que tú entraste A mi corazón Porque yo sé que tú entraste A mi corazón Y ahora soy salvo Y ahora soy salvo Porque Jesucristo me salvó Porque Jesucristo me salvó Amén Amén Y amén Y amén Que Dios te bendiga Amén